Le doy la bienvenida a Proyecto Puente al investigador del INCO, Ramiro Suárez. Viáticos, bonos y gasolina, los privilegios en congresos locales que costaron 10 mil millones de pesos, tituló Animal Político, y entre los datos duros a diseccionar es que Sonora está entre los cuatro congresos más caros en el país. Frente a que estamos, Ramiro, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buen día, buen día al auditorio, gracias por el espacio. Pues efectivamente, presentamos la tercera edición del informe legislativo. Es un estudio que tiene como propósito tener congresos más profesionales y principalmente más austero. Año con año, los recursos financieros destinados a las legislaturas locales han aumentado de manera desproporcionada y creemos que es necesario ajustarse el cinturón por parte de los legisladores locales para que existan estos ahorros presupuestarios y se destinen de mejor manera en cada una de las treinta y dos entidades federativas. A partir de la revisión de los presupuestos de egresos de las treinta y dos entidades federativas, podemos determinar el presupuesto de los treinta y dos congresos locales, el cual tiene una cantidad de catorce mil cuatrocientos ochenta millones de pesos. Esta no es una cantidad menor, es un monto más o menos similar al del presupuesto de egresos de un estado como el de Baja California Sur o también equivale a uno punto cuatro veces el presupuesto para uno de los programas más importantes de la SEP, el de Escuela de Tiempo Completo. Entonces, hay varios elementos para que existan estos recortes dentro de las legislaturas locales y creemos que con la nueva llegada de los diputados locales a partir de septiembre en veintinueve legislaturas, pues implementen estas medidas de austeridad que son necesarias. A ver, ¿y cómo midieron, cómo detectan, por ejemplo, en el caso de Sonora? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Es solo un paralelismo entre presupuestos? Exacto, mira, para determinar, en términos absolutos, el presupuesto de Sonora es de seiscientos ochenta y ocho millones de pesos. Esa es una cantidad importante y además hay que señalar que año con año ha aumentado de manera notoria. Por ejemplo, en dos mil doce el presupuesto era de trescientos veintinueve millones de pesos y ahí cuando vemos la línea del tiempo es claro que el Congreso local tiene más recursos y esto pues los honoreces deberían verificar si esto se ha traducido en mejores leyes, en mejores iniciativas presentadas, si está ejerciendo mejor la función de contrapeso, o si este aumento obedece a otras circunstancias y más bien están gastando en conceptos que no les corresponden a los legisladores. Por ejemplo, hemos identificado que los congresos locales gastan dos mil millones de pesos en un concepto denominado ayudas sociales que no corresponde a los legisladores locales otorcar y que pues se sirven con la cuchara grande para entregar recursos con propósitos sociales a las personas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sonora, ¿cuánto representaron las ayudas sociales? Pues te puedo decir que fue de representar, el dato exacto es del nueve por ciento lo que se gastó el año anterior en ayudas sociales y puedo decir que este rubro no debe destinarse para entregar estos apoyos a la población. Bien, ¿qué otros privilegios tiene, por ejemplo? Pues mira, lo que había mencionado en un principio, consideramos que es un privilegio el hecho de que el Congreso de Sonora tenga el presupuesto por diputado, el cuarto presupuesto por diputado más alto. ¿Qué es el presupuesto por diputado? Es el presupuesto de un Congreso entre el número de diputados Esto nos refleja de mejor manera el costo de una legislatura de acuerdo a su tamaño. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa tiene un presupuesto de treinta y seis millones de pesos por diputado. En cuarto lugar está Sonora con veintiún millones de pesos por diputado y resalta que esté por arriba de la Cámara de Diputados Federal que tiene un presupuesto por diputado de dieciséis punto nueve millones de pesos. Cuando lo comparamos, por ejemplo... Por un federal, o sea, un local aquí tiene veintiún millones de pesos y un federal dieciséis. Exactamente. Nada más aclarar, o sea, no son los recursos de los que dispone un diputado local sino de los recursos que necesita un Congreso de acuerdo al número de diputados. De todos modos sigue siendo bastante elevado. Por ejemplo, al compararlo con el Congreso de Sinaloa, este tiene siete punto seis millones de pesos por diputado o si lo comparamos, por ejemplo, con Tamaulipas, tiene un presupuesto de cuatro punto cuatro millones de pesos por diputado. Entonces, hay que verificar por qué estos recursos tan altos en el caso de Sonora que creemos no obedecen a una función parlamentaria y que justifique esta cantidad tan elevada. Pero al disponer es que, dices, bueno, ¿es lo que necesita o dispone? Actualmente cada diputado necesita, maneja, ¿está a su disposición ese presupuesto de veintiún millones o no? Me quedé medio profundo. No, no, no. O sea, no es el monto que dispone, sino todo el presupuesto del Congreso es para el pago de salarios, del personal, de los servicios, y si lo dividimos entre el número de diputados, nos da esta cantidad. Ok, ya entendí. Mientras que a nivel nacional es dieciséis punto nueve los de San Lázaro. Exactamente. Proporcionalmente, pues, proporcionalmente. Exactamente, eso es. Proporcionalmente el presupuesto por diputado en San Lázaro es de dieciséis millones, mientras que en Sonora es de veintiún millones. Que hay una media de presupuesto a nivel nacional por Congreso de cuatrocientos millones y aquí tenemos setecientos, ¿es así? Exactamente. Entonces, es otra de las razones por las que llama la atención. Mira, todos los congresos locales necesitan recursos públicos para que puedan funcionar. Lo que deben explicarnos los diputados sonorenses es por qué están por arriba del promedio en un porcentaje importante, por qué necesitan de cerca de trescientos millones de pesos más de lo que está el promedio nacional. Es porque están presentando mejores leyes, es porque están siendo un contrapeso real al Poder Ejecutivo del Estado, es porque están aprobando las iniciativas que los ciudadanos de Sonora requieren. Entonces, hay que identificar esos aspectos para que ellos nos justifiquen si en realidad ese presupuesto del Congreso de Sonora es razonable o si deben emprender medidas de austeridad para ajustarse al menos al promedio nacional sin que se comprometan las funciones parlamentarias. ¿Cuánto le cuesta, cuánto paga cada sonorense por diputado? Pues mira, el dato exacto es de aproximadamente doscientos ocho pesos. Cada sonorense paga al año doscientos ocho pesos por su Congreso. Si lo comparamos con otros congresos, por ejemplo, el de Puebla, pues los poblanos están pagando treinta y cinco pesos al año por su Congreso. Es decir, es una diferencia enorme de cerca de siete veces más. ¿Por diputado o por el Congreso? ¿Por diputado o por Congreso? No, por el Congreso, por el Congreso. O sea, los sonorenses pagan al año por su Congreso doscientos ocho pesos, mientras que los poblanos están pagando treinta y cinco pesos por su Congreso. Es decir, unas seis veces más lo que paga un sonorense por su Congreso a lo que está pagando un poblano por su Congreso. Entonces, son justo estas diferencias presupuestales que hemos identificado y que creemos obligan a las legislaturas locales de todo el país, incluidas las de Sonora, que resulta una de las más onerosas, a transparentar todos los recursos públicos, en primer lugar, cómo los están ejerciendo, y en segundo lugar, identificar esas áreas de oportunidad para reducir el alto costo de las legislaturas locales. Bien, ¿qué otros datos duros podemos compartir? Pues mira, lo que hemos identificado es el tema del personal. ¿Personal? A ver. ¿Sí, el personal, adelante. Pues mira, en Sonora hay cerca de más de doscientos trabajadores en la legislatura. La realidad es que no es un número tan elevado. Si lo comparamos con otros congresos, pues la verdad es que en este sentido es razonable el número de trabajadores que hay en la legislatura de Sonora, por lo que nos vuelve a llamar la atención. O sea, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa es uno de los congresos más caros y una de las razones es por la burocracia que tiene de cerca de dos mil trabajadores, mientras que en Sonora, con poco más de doscientos trabajadores, siendo uno de los presupuestos más altos, es lo que nos debe llamar a cuentas. ¿Cuál es la razón de que tengan un presupuesto tan alto si comparado con otros congresos no tienen tantos trabajadores? Y lo que hemos identificado es que el cincuenta y dos por ciento del gasto en el Congreso de Sonora en dos mil diecisiete se destinó al pago de servicios generales. Estos servicios generales involucran desde los servicios básicos, como el pago de servicio de luz, de agua, hasta el pago de servicios en comunicación social, servicios oficiales, traslados civiáticos. Entonces, es probable que instean estos conceptos de gasto corriente lo que ocasione que el Congreso de Sonora tenga uno de los más altos presupuestos a nivel nacional. ¿Y el resto, el cuarenta y seis por ciento, para qué se va? Bueno, el cincuenta y dos por ciento se destina a servicios generales. ¿Y el cuarenta y ocho, me refiero? El veintiséis por ciento se va a servicios personales, al pago de salarios de diputados y el personal del Congreso. El trece por ciento se está destinando a materiales y suministros. Y el nueve por ciento se destina a ayudas sociales. Entonces, sí es un poco extraño la manera en la que está ejerciendo los recursos públicos en Sonora. Si lo comparamos con el resto de los cogeros locales, el pago de servicios personales, los salarios a los trabajadores del Congreso, incluidos diputados, representa cerca del sesenta por ciento, mientras que en Sonora es el veintiséis por ciento. Y el pago de estos servicios generales que te mencioné, a nivel nacional el promedio es de veintidós por ciento, mientras que en Sonora es del cincuenta y dos por ciento. Entonces, es ahí, en este rubro de servicios generales, donde el Congreso de Sonora, pues, debe justificar este gasto que está fuera del promedio de los rangos razonables cuando lo comparamos con el resto de las legislaturas locales. Y proporcionalmente también, bueno, ya me lo diste, me refiero a los bonos, a los viáticos, a gasolina, porque entiendo que el año pasado le habían metido serrucho a la gasolina, a las comidas. ¿Qué hay de eso? Pues mira, cuando nos vamos de manera puntual a este tipo de gasto, por ejemplo, en el tema de, a ver, ¿cuál te podría mencionar? Servicios, por ejemplo, en el tema de combustibles, o lo que me estabas señalando de las remuneraciones adicionales y o especiales, pues, Sonora sí tiene un gasto importante en este concepto, es de alrededor de los cincuenta millones de pesos. Entonces, no únicamente, no es exclusivo de los diputados locales. Estas remuneraciones especiales son justo los bonos extraordinarios, las compensaciones, lo que reciben los funcionarios públicos, además del sueldo base, pues, en este caso, sí rondan los cincuenta millones de pesos y es para, justo, llamar, pues, para los salarios del personal del Congreso. Y es justo para que, ¿así te escucho? Pero, ¿esos cincuenta millones de pesos son para qué? ¿Para gasolina? Es decir, ¿para qué se repara? No, para los, para las remuneraciones extraordinarias, de los funcionarios del Congreso. ¿Qué son? Entonces. ¿Ese tipo de remuneraciones? Por ejemplo, gratificaciones, bonos, el tema de aguinaldos, o sea, son las remuneraciones aparte del sueldo base. Entonces, sí llama la atención que sea un monto tan importante en el caso del Congreso Sonora que... ¿En comparación de otros cómo está? ¿Cómo? ¿En comparación de otros cómo está? Pues bueno, hay congresos que únicamente gastan siete millones en este rubro, o, por ejemplo, en otros congresos, dieciocho millones de pesos, doce millones de pesos, entonces, es para llamar la atención este tema. Son cincuenta millones, si lo comparamos al tamaño del presupuesto de Sonora, pues puede representar hasta cerca del diez por ciento. Entonces, estos recursos adicionales, pues hay que encontrar la manera de que sean justos, razonables, y no únicamente de manera arbitraria, en donde la administración interna del Congreso designe, nada más porque disponen de muchos recursos públicos, la entrega de estas remuneraciones extraordinarias. Entonces, tenemos un Congreso obeso. Sí, tenemos un... tienen un Congreso que si destina buena parte de los recursos públicos a estas remuneraciones extraordinarias, como te mencioné hace un momento, comparándolo con el número de trabajadores respecto a otros congresos locales, pues no es tan alto, pero el tema de los salarios, pues sí, sí es para llamar la atención al no tener tantos trabajadores como otros congresos. ¿Y paga mucho salario? En las remuneraciones adicionales y especiales que hemos identificado, consideramos que sí es un número elevado. Elevado, bien. ¿Cuánto se paga por nómina en total? 58%, ¿verdad? ¿Decías? 52%, o sea... Del global, sí, les decía, el 350 millones de pesos. Alrededor de 350 millones de pesos fue el gasto de servicios personales en 2017. 26%, no, estamos, 26% de servicios personales y en servicios generales los pagos de luz, de agua es del 52% lo que habíamos señalado. 52%, casi la mitad representa el pago de servicios en el Congreso de Sonora y un 25% el pago de salarios del personal del Congreso. Bien. ¿Cuánto representa globalmente ese gasto de todo? Bueno, bueno, los porcentajes, más bien el de gasolina. ¿Me puedes confirmar si se sigue pagando? ¿Se siguió pagando en el 2017? Pues mira, la realidad es que cuando lo hemos comparado con todos los congresos, el gasto en combustibles, hay un rubro que se denomina combustibles, no es tan alto comparado con el presupuesto de un Congreso, es de alrededor de, superior al millón de pesos, pero no nos representa una cantidad tan notable en este tema. Cuando hemos visto este rubro del gasto en combustibles, pues sí nos llama la atención que es muy bajo, una de dos, o es una realidad que el gasto en combustibles es bajo, o dos, no están transparentando de manera correcta este monto. Puede que se les otorgue como una prestación, justo lo que habíamos mencionado, una prestación a los diputados, y en vez de que entre como el pago del gasto en combustible se destina como a servicios personales. Entonces, no quiero afirmar de que lo están transparentando de manera incorrecta, pero sí puede existir esa posibilidad de que, por ejemplo, el valet de gasolina se esté registrando en el tema de servicios personales. ¿Cuáles son las recomendaciones que haces por último? Pues mira, después de hacer este, documentar la mala planeación del gasto de los colegios locales, lo que hemos señalado es que deben ajustar el presupuesto al menos al promedio nacional de lo que tienen, los que están muy por arriba, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, el Congreso del Estado de México, el Congreso de Sonora, deben ver la manera de cortar el gasto en esos rubros en donde no se comprometan el trabajo y desempeño parlamentario para que se ajuste al promedio nacional y también que desde la legislación que exige que no puedan existir variaciones presupuestales tan amplias o tan altas y que éstas se ajusten de acuerdo a la inflación. Si tenemos eso, los congresos locales no van a tener un sobre ejercicio como hemos visto a lo largo de estos tres años en los que hemos elaborado el informe legislativo y por último también queremos que nuestros congresos sean más profesionales para que ejerzan de mejor manera su función legislativa y para que sean un contrapeso real al poder ejecutivo. ¿Cómo vamos a lograr esta profesionalización? A través de un sistema parlamentario de carrera en donde las contrataciones de los trabajadores sean base al mérito a la profesionalidad de las personas y constituir estos órganos internos en los congresos para que sean asesores de los legisladores locales. Bien, ¿pudiera decirse que tenemos un congreso amateur? Pues, no te puedo definir eso porque no nos hemos adentrado en el desempeño legislativo de las legislaturas, no hemos evaluado la calidad de las leyes que aprueban, pero lo que sí nos consta es que nuestros congresos no cuentan con un sistema profesional que esté dirigido a tener al personal más técnico y más profesional al interior del Congreso. Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho. No me dijiste el porcentaje nomás para que ustedes recomiendan que deben de recortar. Me dices hacer ajustes, ¿me queda claro? Si lo comparamos con el promedio nacional, pues el Congreso de Sonora podría tener un ajuste del 50% sin comprometer su trabajo parlamentario. El promedio nacional es de 12 millones de pesos por diputado, en Sonora es de 21 millones de pesos por diputado, entonces alrededor de un 40-50% podría tener un ajuste presupuestal sin que se comprometa su desempeño legislativo. Uy, 50% pedirle que se mochen la mitad, no sé si quieran. Pues bueno, el Congreso está por renovarse, van a entrar nuevos diputados de otros partidos. No, sería lo óptimo, sería lo óptimo, digo, pero... Sería lo óptimo. Pero bueno. Y que estos 300 millones de pesos que pudieran generarse en ahorros, pues se definen de mejor manera. Muy bien, muchas gracias, te agradezco mucho la información y estamos en contacto, Ramiro. Buenos días. Gracias, buen día, hasta luego. Gracias, buenos días. Es parte de lo que nos decía Ramiro o Suárez, le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube para que usted nos vea desde su casa, desde su oficina, para que usted esté bien informado, suscríbase a la campanita ahí en YouTube, baje para que usted nos pueda ver también a cualquier hora del día, baje la aplicación para su teléfono celular, para iPhone, el Apple Store, para Android, en Google Play, en Google Play, en proyectopuente.com.mx, nuestra matriz, estamos también en Facebook Live, por todas partes, suscríbase, ya somos más de 110 mil en Facebook, más de 50 mil en YouTube, en Twitter, pues ni se diga, por todas partes, Proyecto Puente, periodismo diferente. Muchos comentarios ya por lo de los datos duros que diseccionamos del Congreso. Iván Raúl dice, bueno, es que Sonora es muy grande, más que muchos países. Víctor Marín, datos duros y al parecer bastante duros, ahora menos entiendo cómo con tanto dinero cómo es posible ese papel tan mediocre que tuvieron los anteriores. Claro, vulgares ambiciosos es la única explicación, no hicieron nada por el Guaymas y Empalme, es una verdadera lástima su actuar. Con esto me dice, por acá, a ver, se cayó el sistema versión 2018 A, por lo que está ocurriendo con el ayuntamiento, ahorita me voy a, llego, Ambrosio Escalante Lapisco, el representante del PRI, por derecho de réplica, ayer él no había sido informado y quiero aclarar porque dijimos los PRIistas setenteros que no habían querido responder pero él no fue informado que él con gusto pudo haber debatido con el de Morena para que conteste aquí por qué le quitaron una plurinominal a Morena y se la dieron al PRI, él nos va a contestar aquí hay que, por más mal que estemos, por más enojados por un tema o me refiero molestos o algo, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de debatir porque la gente debe de tener siempre todas las partes en el periodismo, por lo menos es la, el espíritu, la filosofía de Proyecto Puente que ha practicado desde hace ocho años, así que siempre, siempre escuchamos a todos, por eso quiero aclarar muy bien que Ambrosio Escalante no sabía y él vino incluso y va a dar su versión de por qué se le quitó una plurinominal al PRI y lo que ha dicho el PRI hay que escucharlos le decía porque voy a hacer un corte para volver con este tema y más la crisis de los ayuntamientos vaya a circular más los comentarios de los diputados de verdad tenemos el cuarto congreso más caro del país el cuarto 700 millones de pesos ya escuchó usted del INCOE el Instituto Mexicano de Competitividad hace un paralelismo los datos duros con todos los demás a nivel nacional 700 millones de pesos para el congreso la mitad recomienda que se corte mínimo cada diputado en Sonora cuesta alrededor de 21 millones de pesos dispone proporcionalmente hablando mientras que a nivel nacional son 16 millones para un diputado federal el sonorense paga 208 pesos al mes al año por su congreso el poblano 38 casi 6 veces 6 veces más otro dato duro 50 millones de pesos se fueron para ayuda social el año pasado y ellos dijeron que habían supuestamente recortado para gasolina para ayuda social uy que tremenda en verdad noticia dispendio y dismendio es decir presupuesto y más presupuesto en verdad cuando decimos que la austeridad debe llegar a palacio a congreso a los ayuntamientos vea lo que está pasando con Hermosillo como se está despidiendo el gobierno saliente mire usted que a esto hemos llegado ayer circularon y como siempre hacemos nosotros pues confirmamos cotejamos documentamos una circular de as tecnología moderna derivado del oficio recibido por el proveedor de servicios que le comento en el cual hace referencia al contrato número 357 diagonal 06 2017 arrendamiento de equipo mismo que tiene fecha del vencimiento el 31 de diciembre del 2017 al estar dicho contrato vencido y no existir una renovación del mismo se iniciará un retiro de los equipos arrendados computadoras rentadas es por ello que a todas las dependencias que tienen equipo arrendado se les insta crear una carpeta de nombre respaldo nombre del usuario del equipo en donde guarden toda la información que sea necesaria respaldar esa carpeta se pasará a una computadora perteneciente a la dependencia o algún disco duro externo que pueda contar dicha área dependencia es importante señalar que es responsabilidad de las áreas de la selección de información o respaldar así como el medio donde se resguardará dicha información también cabe mencionar que en esa carpeta de respaldo no deberá incluir información de carácter personal música fotos video la dirección de informática está en disposición de coayuvar con las dependencias involucradas para llevar a cabo este proceso de manera ordenada a continuación se anexa el calendario de retiro de equipos por 5